¡Bravo! ¡Llegá, llegá, llegá! ¡Seguí, seguí! ¡Seguílo! ¡Mamiel! ¡Mamiel! ¡Vamos, ese! ¡Un derecho a hablar con el rebote! ¡Piatri! ¡Piquete el rebote! ¡Vamos, cabeza, eh! ¡Vamos, cabezón! ¡Vamos, cabezón! ¡Otra, Sergio! ¡Otra, Sergio! ¡Uno a la barrera! ¡No a la barrera! ¡No! ¡Mamiel! ¡Vamos, Flots! ¡Vamos, Flots! ¡Vamos, Flots! ¡Y a ti! ¡Ey! ¡Al nivel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Flots! ¡Un derecho a entrar! ¡Bruh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!